Sus obras han llegado a tocar el corazón y los sentidos de medio mundo. Pedro Cano está ahora de celebración. El museo que lleva su nombre en el municipio de Blanca cumple seis años. De ahí que a lo largo de esta semana y hasta el día 13 de noviembre se haya organizado un buen número de actividades para conmemorarlo. Una de ellas es la posibilidad de ver al artista trabajar en directo. Pedro Cano pintará una acuarela que luego se sorteará entre el público. Yo pinto del natural, además pinto siempre las granadas de mi patio. Llevo de mi patio cuatro, cinco, tres, diez granadas, las pongo ahí encima de una mesa, hablo con ellos, las voy contando, las voy pintando con las acuarelas. Se hace una hora y media de trabajo muy bonito, la gente pregunta un montón de cosas, nos reímos un montón y al final entre la gente que ha llegado se le ha dado un número a cada uno de los socios que han venido aquella mañana. El artista también será el encargado de dirigir una visita guiada por el museo. Eso será el 11 de noviembre y este miércoles día 9, Pedro Cano hará un recorrido por las siete décadas que lleva dedicado a la pintura. Vamos a empezar por los años 50 con un cuadrito mío pequeño que tengo, el segundo o tercer cuadro que yo pinté en mi vida, después los años 60 con mi llegada a Roma, con uno de los primeros cuadros que pinto en Roma, los 70 con un cuadro que hice a la vuelta de Sudamérica y así vamos a llegar poniendo en cada década un nobleo. Todo esto junto a un concierto de guitarra a cargo de Javier Serrano López y un concurso de dibujo para personas con discapacidad. Actividades para celebrar que el Museo de Pedro Cano siga abriendo las puertas del arte a quienes lo visitan. Que viene con obras que la facultad decida... Cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!